Acompañan a ver esta triste historia Un menino Los niños héroes Los niños necesitan un héroe Su tercer día Solo, soli, solito Se paso de soledad Exactamente El héroe ¡Oh, Dios mío! Ese es un verdadero héroe Analizando la situación Convenciendo a la víctima a dejarse ayudar ¡Entra aquí, güey! ¡Entra aquí! ¡Jejeje! 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 Ya no me hables ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestra quién mandó! ¿Ya no me vas a hablar? Me das lástima, Prime Un día en el hotel más caro de Singapur ¡El mundo se consume en dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡Aprende algo, dinero! Me quedé sin dinero y no puedo regresar ¡Jejeje! Oye, está bien ser menso ¿Pero por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Mi secreto es que hace tiempo me encontré en un jardín Una ratita recién nacida Estaba ahí como si nada La cogí sin que nadie me viera Y me la llevé a casa Pues me daba pena dejarla ahí Y que una paloma se la comiera Crié a la ratita dentro de una caja de zapatos Que tenía por ahí La ratita creció en poco tiempo Y como me daba pena tenerla solita Me compré una compañera Otra rata La cosa es que ahora son 30 ¡Jejeje! ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho ¡Qué final épico, eh! Es buenísimo, buenísimo Cuando dejas cargar tu celular toda la noche Pensar correcto es lo que ha... Y lo revisas en la mañana Y ves que no cargó nada ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, eso es por qué ¡Ay, sí! ¡Que arda, Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arda! ¡Que arda, Troya! ¡Que arda, Troya! Cuando te des cuenta su versión de la ruptura ¿Somos los malos? ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Cuando sigues una novia fiel y detallista Además que no le importa el físico Mi reina Mi esposa Mi amor ¡Ah, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura! Acompañan a ver esta triste historia ¡Chico malo! Mi corazón Mi corazón tiene pura maldad Omae wa Mou shindeiru Nani Mi maestro de secundaria Química Siempre me hace cumplidos Me chequea Es muy lindo conmigo Siempre pensé que era acoso Así que consulté a la trabajadora social de la secundaria Y me dijo Él hace 14 años perdió una hija Se la robaron Y siempre le mando fotos de ella Conforme va creciendo Él me ha dicho que se parece mucho a ti Y por eso él se siente bien al consentirte En ese momento sentí un nodo en la garganta Y ahora es mi padrino de 15 años Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Ey wey, ¿y tu compa sabe jugar billar? Esa es una excelente pregunta Dicen que es su primera vez ¿Pero qué? Mira ese potencial O en robas una casa Donde se esconderá Es un Superación Good Noticias Detenido a un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta En la casa que robó Estas bien pendejo Bien pendejo Google Outfit para la graduación de mi mejor amiga Que elegancia la de Francia Oye, no podrás ir a mi graduación La decepción La traición amigo ¿Sabías que? Medio litro de mago con fresa Te da una energía suficiente para ir a la... ¿Caíste? Ok, ya estuvo Cambiemos papeles Yo soy el malo y tú el bueno Uno, 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 dos Que gran giro Eso es un girote Me acaba de picar este güey Está muy chiquito No creo que sea venenoso Pero me iré a dormir Tengo mucho sueño Hasta la vista, baby Güey cumple 18 ¿Y tu jefa te sigue sirviendo la comida? ¿Y tu jefa te sigue sirviendo la comida? King Kong White Voz en inglés de Chico Percebe Falleció hoy A la edad de 85 años Ahora está con su compañero Ernest Bordine Voz de Sirenoman Quien murió en 2012 Sirenoman y Chico Percebe Únanse Tritón y el joven Percebe Se unen Con eso hasta un hombre adulto puede llorar El amor El romance Los besos La decepción La traición, amigo Puta, caen sus mentiras No pisar Bien dicho Arturo Claro que si tu demuestra quien manda Yo me rio del peligro Ja 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 Noticia El 50% de mujeres Tiene un hombre reserva En caso de fallar su relación actual Ya, ya nos exhibiste Ya Pues te inyectabas de jeed Fíjate No me va a doler 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 Pero no salías llorando What has spoken Noticia Nuevo test de embarazo Permite además saber Quien es el padre Ah, caray Eso si me interesa Hola, buen día Podría quitar los carros de atrás Y si me hacen memes No importa Gracias Con honor Hasta el final Pero Ja 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 Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? ¿Y qué es mi amor? Oye, sí El poder del amor Siempre he admirado a los hombres exitosos ¡Ay! ¡Ja ja ja ja! Se mamó ¿Se... ¿Se que? Se mamut Se marmol Sebastián ¡Cepillín! ¿Qué? Estoy muy feliz, amiga Órale, ¿y por qué? Salí en la televisión Dime tu secreto, timidarnes ¿En serio? ¿En qué canal? Cuando apagué la tele me miré ahí ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Noticia, cambia a su hijo 13 meses de colegio Para ligar con diferentes madres Wow, 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 wow What the... Llevo un rato pensándolo, eres más que un amigo Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Ah, eres mi perro Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie Noticia, India perdió un submarino de 3 mil millones de dólares Porque alguien olvidó cerrar una escotilla Pero qué imbécil Cuando tu jefa te montaba en los carretos del súper O en sin querer le abres la puerta a los testigos Oh, oh, oh No, no, digo, uh Y escuchas todo lo que dicen ¡Ajá! ¿Eso es todo lo que tienes? O te sacan el app de la Biblia online en sus teléfonos No, pero gracias por preguntar Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Bueno, estás grande Y Santa aún te trae regalos Todavía soy niño Cuando tu novia realiza tu teléfono Se está volviendo salvaje Y no encuentras nada raro ¿Qué pasó? Toma la papa 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 Toma la papa